Hola, queridos hermanos, reciban un cordial saludo desde Creciendo en la Fe. El canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la promesa de la oración que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. De estar en medio de nosotros, cuando nos ponemos en oración aquí en la tierra. Ahora, pedir a nuestro Padre que prometió ayudarnos, porque también es promesa de Jesús y las promesas de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo Él, que toda era voluntad del Padre, que Él solo seguía sus instrucciones. Y si hoy decimos, yo creo en Dios, y yo reconozco a Jesús como su único Hijo. Entonces, vamos a tomar ese mensaje que esa palabra nos trae. Jesús estará en medio de nosotros cuando nos reunimos en la oración. Hermanos, la maldad del mundo que es seducida por Satanás y aquellos ángeles caídos, que son los demonios que Satanás usa para confundir, para crear rivalidades y peleas. Para confundir y que caigamos en las trampas y cometamos errores para después, en la gran mayoría de las veces, arrepentirnos. Pero ese Jesús nos ama mucho, así pecadores como somos. Y no es que vamos a sentirnos orgullosos de ser pecadores, porque esas son las acechanzas de Satanás, cuyo objetivo es hacernos caer y apartar de Dios, porque Él se apartó de Dios, Él se reveló a Dios. Y Papá Dios, salvándonos de aquel pecado original, nos prometió una nueva vida, que existe, que es verdadera, como son verdaderos los milagros que sólo el Señor puede hacer a través de aquellos hermanos que Él escoge. Porque es Cristo, el Todopoderoso, el que es capaz de sanar, de liberar, de transformar, aquel que es capaz de compadecerse de un ruego, de un corazón arrepentido, que ama verdaderamente y perdona sin condición, y vuelve a amar y abrazar. Hoy vamos a estar reunidos con ese Cristo que vive. Yo te pido, hermano, porque tenemos que tener el deseo de conocer a ese Jesús, que nos mira y que ve incluso en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Con Él vamos a reunirnos, vamos a hablarle, Él nos va a estar escuchando. Sólo créelo. Esa es la palabra de nuestro Señor, su promesa. Y siempre se cumplirá, cielo y tierra pasará más. Su palabra quedará por siempre. Y el Señor sigue haciendo milagros. Y esos milagros dependen de nuestra fe. ¿Cuánto creo yo en Jesús verdaderamente, como aquel hombre que se levantó de la muerte? Porque así nuestro Padre lo quiso para que lo viéramos. Y dejarnos esa promesa de que también nosotros, si creemos y le seguimos, venceremos la muerte y naceremos en aquella nueva vida. No más dudas, hermano. No te dejes cegar por el demonio y sus encantos que sólo llevan a la perdición. Vamos a orar al Señor con todo nuestro corazón. Entrégate a Él. Amado Señor Jesús. Amado Padre. Hoy quiero decirte, Señor, que me honra esta invitación a reunirme contigo, Padre, confiando en la palabra de nuestro Señor Jesús. Padre, te alabo, te bendigo, te adoro. Glorifico tu santo nombre de Dios y Señor nuestro. Para ti todo honor y toda gloria hoy y por siempre, Dios amado. Gracias por darme la vida, Señor. Gracias por estos momentos contigo, Dios amado, donde se siente tu presencia, donde el Espíritu Santo comienza a envolver con esa llama ardiente del amor que eres tú, Dios amado. Gracias por esa promesa, Señor Jesús, de estar aquí en medio de nosotros, porque enos aquí, postrados desde la tierra en oración para reconocerte, Jesús, como nuestro Salvador, como aquel que se encarnó, que llegó del reino de los cielos, ese reino maravilloso al que un día espero estar entre los justos, mi Dios, por tu gracia y por tu amor. Yo creo, Señor, en tu bondad. Yo creo en tu misericordia insondable, porque das a quien no se merece, Señor. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero poder creer cada día más, mi Dios, y tomarte en serio en mi vida. Yo sí quiero, Señor, un lugar allá junto a ti después de esta vida. Ayúdame a verlo y a entenderlo, mi Dios, porque bien sé que de esta no tengo control, Jesús. Aquí estoy, con deseo de ser transformado, mi Señor. Tú que miras mi corazón, heme aquí arrepentido. Y mira, Señor, las veces en que he intentado agradarte, Dios. Pero necesito de ti, Señor. Necesito de tu ayuda, de tu guía. Jesús, abro mis brazos a ti, amado Señor. Señor, arrepentido, me postro ante tu santo nombre, ante tu divina presencia, para confesarte, Señor, que soy pecador. Que aunque muchos no me creen, Señor, o no me consideran, tú sí bien sabes que no puedo engañarte, y ves mis miserias, ves mi mentira, ves mi avaricia, mi codicia, mi egoísmo. Puedes ver las veces que envidio, Dios. Y muchas veces ni cuenta me doy. Y te pido perdón, Señor. Te pido perdón, mi Dios, porque... han habido momentos que tú bien conoces. No he predicado ese amor en el que tú nos invitas. En cada frase de ese evangelio maravilloso, de tus enseñanzas, que es tu voluntad. Perdón, Señor, por todas las veces que he calumniado, por todas las veces que he inventado una historia. Perdón por todas las veces que he manipulado. Perdón, Señor. Por la deshonestidad, por la corrupción. Perdóname por no sentir dolor por aquel que sufre, Señor. Pero perdón te pido, mi Dios, por todo el tiempo que he pasado apartado de ti. Jesús, en este momento en el que me permita, Señor, esta divina presencia junto a ti. Yo, indigno, miserable, Señor, me postro y abro mi corazón. Entra en mí, oh Dios altísimo. Y que el Espíritu Santo revolotee para purificar, para sanar. Para que pongas en mí, Señor, el deseo de agradarte y poder por encima de mi orgullo y por encima de mi arrogancia y por encima del temor a reconocer mis errores. Yo quiero agradarte, oh Rey altísimo, tu Señor de la vida, tu Señor de la palabra verdadera y eterna. Toma mi miseria, oh Dios. Dios, quiero postrarla, Señor, ante tu cruz allá en el Calvario. Con aquella pena y aquel dolor, Señor, y perdón cuando yo no he sabido llevar. Y perdóname, Señor, cuando yo no he sabido cargar mi cruz. Perdóname cuando más han sido mis lamentos. Cuando más han sido mis reproches a ti, Señor, por cada vez que dije no rezo porque no me escuchas, hoy te pido perdón. Y te ruego, enséñame a poder querer. Dame el deseo, Señor, transforma mi corazón y pueda yo querer vivir esta presencia tuya con más frecuencia en mi vida, Señor. Ven. Tú puedes, Señor, transformarme si tú quieres. Creo en tu poder. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Yo quiero paz en mi mente y en mi corazón. Yo quiero poder, Señor, saber que el último de mis días aquí en la tierra tú me estarás esperando. Tú estarás allí, Señor, para darme la bienvenida en ese nuevo mundo. El que tú hoy me has querido sentir, me has querido hecho sentir para vivir tu presencia y luchar aún en medio de la prueba y de la recaída y de la adversidad por agradarte porque cuento con tu gracia y tu gracia me dará las fuerzas, la sabiduría para poder hacer tu voluntad, Señor. mira mi corazón, Señor. Quiero levantarse con fuerzas en tu promesa de que perdonas cuando hay profundo arrepentimiento. Mira mi corazón. Aquí te enumero, Señor, mis faltas. Pero sobre todo perdóname por no haberte tomado en serio y por no haberme dado cuenta de que estás allí, de que me miras y de que me conoces, de que tú me creaste. Hoy quiero, Señor, postrarme ante ti para que tus dones, Señor, se derramen sobre mí y me ayudes a comprender lo que yo no puedo por mí mismo. Sobre todo permíteme poder amarte, Señor. Abro mi corazón para que tu divina gracia inunde, para que tu divina gracia sane. Sana, Señor, el dolor de mi pasado. Sana, Señor, mi rencor. Sana, Señor, mi mal carácter, mi mala conducta. Sana, Señor, mi inmoralidad. Sana mi desobediencia, Señor. Sé que merezco castigo, oh Dios eterno, pero a ti clamo, Señor, en medio de mi mancha por el pecado, misericordia, compasión y piedad, oh Dios, dame las fuerzas para levantarme. Líbrame, Dios, de toda maldad. Líbrame de las hechanzas satánicas, Señor, que se empeñen en apartarme de ti, Señor, y de la salvación. Amén. Amén. Misericordia, Señor, porque puedes transformar este corazón duro, porque sacando, Señor, toda la ponzoña de Satanás, tú puedes llenar esos vacíos con tu amor y darme vida nueva. Yo quiero poder perdonar, Señor. Yo quiero poder dejar mi orgullo a un lado, porque tú también tendrás que perdonarme. Y si no perdono, Señor, sé que tu ley dice que no me perdonarás, odiosas. Yo no quiero vivir con este corazón lleno de dolor y de rencor. Ven, Señor, tú puedes, mírame, postrado aquí ante ti, ante tu majestad. Obra en mí, Señor. Obra en mí, Dios Altísimo. Ven, Señor. Recorre mi cuerpo, Señor. Tú que me hiciste, Dios, sabes cómo es para que funcione con plenas fuerzas y con plena salud. Mira, Señor, sana mi mente. Pon en mi mente pensamientos puros. Pon en mi mente esa dulce personalidad de Jesús que yo pueda amar a mi hermano, que yo pueda comenzar a controlar mi egoísmo, mi arrogancia, mi indiferencia ante el que sufre y el que llora. Señor, gracias por permitirme estar aquí junto a ti, porque me dejas conocerte, Señor. Gracias, divino, amado, amor. Gracias, Señor, porque me amas y aunque ni siquiera yo lo sabía, hoy te doy gracias. gracias por ese amor que nunca he valorado, pero que hoy estoy aquí para que me unjas de ese amor, Señor, y me enseñes a amarte y me enseñes a amar incluso a los que más me cuestan, Señor. Saca esas ponzoñas del rencor de mi corazón y déjame ser libre para que un día yo pueda ocupar un lugar junto a ti allá en ese reino maravilloso. para que el miedo a morir para que la angustia y el sufrimiento no me roben la paz y me aparten de la fe. Hoy te ruego para que en medio del dolor y de la enfermedad si es tu voluntad no sanes, mi Dios, porque tú puedes, porque tú también levantaste a los muertos, tú te levantaste, oh Dios altísimo de la muerte, si es tu voluntad sana, mi Señor, yo te entrego mi enfermedad porque creo que tú, Señor, puedes sanarme porque ni siquiera tiene que estar, Señor, porque tú desde donde estés, Dios, eres esa fuerza viva que emana vida y que hace todo en un instante. Vengo, mi Dios, derrama sobre mí, Señor, un aliento, un soplo de tu aliento, Señor, y hazme nuevo y sáname porque creo que puedes, oh Dios, y si tú quieres, tú puedes, hijo de Dios, por tu cruz, Jesús, por tu camino al Calvario, por el dolor que soportaste, Señor, de aquellos clavos, aquellos latigazos, Señor, que recostados al que el madero tuvieron que haberte robado la respiración y abierto en aquella posición bajo el sol, Señor, por tres horas quizás no podías respirar hasta que fuiste llamado al cielo, regresaste, pero venciste la muerte, Señor, y te doy gracias, Jesús, Jesús, perdóname por haber estado tanto tiempo apartado de ti, Jesús, mírame, toma mi mano y sujétame fuerte, Jesús, que nada ni nadie me aparte de ti, sujétame fuerte, Señor, y conduce mis pasos, y tú que puedes transformarme, yo estoy aquí, Señor, esperando, yo seguiré en oración porque confío, Señor, que mi constancia y mi fe harán grandes maravillas en mí, te alabo y te bendigo, glorioso Señor, gloria y aleluya a ti, divino Padre Redentor, soberano Príncipe, tu Jesús, tú que bien nos conoces, bendícenos, y ungenos con esa fuerza de tu amor que nos llene de fuerzas para comprometernos con nuestro Padre en ser distintos, en querer renunciar verdaderamente a ese momento que nos hace caer en desgracia delante de Dios, no sólo por agradar a Dios, sino porque nos puede costar la vida nueva, hermano, hermana, es una promesa de Dios y los que creemos en Dios también creemos en su palabra, vamos a transformarnos en serio al Señor, vamos a tratar al Señor como el Señor de los señores, a veces tratamos en el mundo con muchos honores a la misma seres humanos porque no a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón como así lo pidió bendito Dios, hoy Señor agradecido por este tiempo que me regalas, por esa fuerza viva que me envuelve, lleno Señor de tu santo espíritu, lleno Señor de tu divinidad, lleno Señor de esa gracia viva que emana de tu sola presencia, te alabo, te bendigo, te doy gracias Dios altísimo Señor, Padre redentor, glorioso Hijo de Dios, Espíritu santo huésped de mi alma, ven, que ahora en tu presencia Señor me quiero gozar y recibir todo ese bien que estás derramando sobre mí, que me libera, que sana aquellos traumas y aquellos rencores y aquello que no he podido olvidar, ven Señor y sigue sacando de mí, expulsa de mí todo aquello que me roba la felicidad, saca Señor, libera Señor, purifica, restaura, renueva Dios altísimo, gloria y alabanzas a tu nombre Señor, yo te alabo, te bendigo y te doy gracias mi Dios, aleluya, gloria a ti, glorioso Redentor, gloria a ti, aleluya Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús te ruego, dame un corazón nuevo Señor, para poder amarte como tú esperas de mí, ayúdame a ser mejor todos los días, yo sé Señor que puedo mejorar muchas cosas, pero ayúdame tú con mi terquedad, que no me conduce a nada porque me aleja de ti, amado Señor, yo sé que puedo si tú me ayudas y desde ya quiero agradecerte por este día y por todas las cosas lindas que me has regalado Señor, gracias porque puedo ver Señor, gracias porque puedo respirar oh Dios, puedo caminar y mover mis manos, puedo escuchar y puedo hablar, aleluya Señor, que siento el frío y el calor y porque puedo disfrutar Señor de ese nuevo día, enséñame a vivirlo para ser transformado y no para vanagloriarme de las riquezas del mundo porque esas no sabemos cuántos días más las vamos a disfrutar, especialmente te doy gracias por creer en mí amado Señor y por darme hoy una nueva oportunidad para vivir para reconocerte y para reconocerme yo Señor indigno de ese amor que tú me regalas por el que quiero cambiar para ser mejor para agradarte y para tu gloria y por mi propia santificación Señor porque si tú puedes yo sé que puedes y si tú quieres yo te lo ruego quieres Señor que yo pueda ser distinto y ayúdame y derrama sobre mí sea gracia mi Dios que ahora abro mis brazos sé que no me la negarás mírame como mendigo Señor de tu amor y húngeme generosamente de ese amor de esa misericordia Señor que sana que transforma que libera que restaura gloria a ti amado Dios sigue derramando sobre mí tu poder Dios te alabo te bendigo y te doy gracias gracias porque siempre das más de lo que merecemos pon en mí un corazón nuevo Señor dame el pan de cada día y sobre todo dame la alegría necesaria para poder vivir dando amor y dame la esperanza para no llenarme de temor especialmente en los momentos de dificultad no permitas que me haga esclavo del miedo Señor pléname de esa confianza de saber que estás aquí a mi lado y de saber que cuento contigo aunque no puedo verte dame la fe necesaria mi amado padre para saber que nunca me abandonarás y que me recibirás y que me ayudarás a retomar el camino y que transformarás mi vida para hacerme dócil y poder hacer tu voluntad y dale a mi corazón toda la paz y la serenidad que necesita para afrontar los momentos difíciles de la vida lléname de confianza Señor para no temer a dar pasos yo te amo Señor y quisiera demostrártelo ayúdame tú mi Dios instruyeme si tú me ayudas todo será más fácil amado Señor en mi aquí postrado ante ti me pongo en tus manos Señor me pongo en tus manos mi padre mi amigo y por intermedio de esa santa virgen María Santísima que te supo cuidar y que supo vivir con fe ese dolor tan grande de perderte de la manera como te perdió tan injusta y tan cruel a través de ella que está a tu lado clamamos María porque tú nos conoces mejor en nuestras miserias porque las viviste supiste lo que es el dolor y el desprecio supiste lo que es el abandono y la traición cuando los juntiste en tu hijo madre nuestro Señor en tus manos pongo también a los míos para que los protejas y los ayudes siempre en tus manos Santa Madre que sé que es dejarla en las manos de Jesús te dejo a los que me desprecian a los que me calumnian a los que me aborrecen a los que acechan en mi contra para que sobre ellos tu justicia y tu amor se derrame para que vengas a hacer justicia ante los afligidos ante los sometidos Dios ven Redentor y apiádate de nosotros porque bien sabes que no sabemos lo que hacemos azotados por el demonio y encima Señor apartado de ti perdónanos ayúdame amado ayúdame te ruego y bendíceme y guíame Señor y bendíceme mi cuerpo mi alma mi mente mi corazón bendíceme mis sueños mis anhelos bendíceme mis proyectos Señor y si convienen que se hagan realidad Padre bendito yo te lo ruego mi Señor y enséñame a aceptar tu voluntad enséñame Señor aceptar las cosas que no puedo cambiar y solo orar en esos momentos de angustia y dame Señor la sabiduría para poder cambiar aquellas que si puedo en favor de mi salvación de entrar entre tus justos Señor de aquellos que un día gozarán de aquel reino maravilloso y eterno bendito Señor yo te alabo yo te bendigo yo te doy gracias y ante tu santo nombre Señor que toda rodilla se doble gloria y alabanzas a ti oh Dios eterno y santísimo gloria a ti Señor aleluya bendito tu Señor hoy y por siempre y por siempre te decimos gracias mi Señor gracias por ese amor gracias por ese deseo constante de querer salvarnos aquí estamos Señor gozosos de esta presencia porque llenaste nuestras vidas de ti mira mi corazón oh Dios comienza a sentir tu presencia el deseo y el deseo de mantenernos en oración Señor yo te doy gracias porque me has dejado vivir este momento gracias porque me has ayudado en los difíciles y gracias porque me recibes a pesar de que nunca supe decirte gracias gloria a ti yo también Señor digo gloria a ti y te alabo y te bendigo ven Señor en cada instante de mis días y acompáñame quiero vivir mi vida a tu lado Señor pero necesito de ti haz tú en mi favor todo aquello que me hace difícil y enséñame a servir para que entonces tu gracia nos cubra y esa gracia sea la que nos transforme Señor dime cómo hacerlo Señor yo quiero te alabo te bendigo y te pido por el mundo Señor por los que hoy padecen una enfermedad por los que no tienen quien los ame te pido Señor por los matrimonios que están siendo arrebatados por Satanás divididos por amores falsos Padre ven ven y sálvanos Señor ven a calmar el hambre de los tantos cientos de millones en el mundo Señor ven a calmar el clamor de aquellos pueblos oprimidos esclavizados abusados hambrientos sometidos Padre Dios ven a hacer justicia ven Señor y aparta la maldad del mundo ven Señor porque solo tú eres grande porque solo tú eres rey te alabo y te bendigo Señor y que tu bendición descienda sobre mí y sobre todos hoy siempre Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gloria a ti Señor Aleluya y Espíritu Santo Amén 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 Amén